kilómetros. Bueno, segundito. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. ¿Cuánto gasta para ir a Zárate y venir? 16 litros. A 47. Zárate, en la zona de Zárate. ¿Póngale 50 de promedio? Más o menos, sí. ¿Cuánto le gasta? Está a 47 pesos, pero lo más increíble es peaje. Peajes son 100 pesos a ir y 100 pesos a vuelta. ¿Cuánto gasta en el mes? ¿Sacó el cálculo? No, 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 porque uno se amarga. Lo que llama la atención es que cuando aumentaba la nafta era porque los precios de la nafta estaban dolarizados y aumentó el dólar, aumentó la nafta. Después la excusa era que aumentaba el precio del barril. Ahora bajó el precio del barril, bajó el dólar y la nafta sigue subiendo. Claramente que hay una estrategia del gobierno de seguir ajustando por donde más le duele a los argentinos, que es la vida cotidiana de todos los días. La nafta, tarifas, transporte, alimentos, son los rubros que más han aumentado y no se les mueve un pelo a la hora de tener que decidir por donde ajustar. Bueno, imagen de lo que pasó en la quinta de Macri y le preguntamos al doctor Berni, ¿qué falló acá? Imagen de la quinta de Macri, ¿qué falló acá? Además de los chicos que dijeron que eran un chiste, más chicos, 22 años, semejante a un moho, diciendo que hicieron un chiste, qué sé yo, se meten directo, ahí lo ven. Pegan una vuelta directo a entrar porque estaba la puerta abierta, yo qué sé, se meten. Salen, la custodia no le hace nada, los miran, los dejan ir y después los persiguen y los detienen en un shopping, qué sé yo qué. Todo esto es ridículo, ridículo que tres mujeres y un pibe de 21 o 22 años puedan meterse en la quinta del presidente y provocar semejante desastre que no nos provocaron de milagro, porque muchos dicen que en un país europeo les hubieran tirado. ¿Usted cree que es así? Sí, lo ridículo no es que se hayan querido meter, lo ridículo es con la facilidad con que salen. Claramente no creo que haya estado en peligro la seguridad del presidente, pero sí hay un claro letargo en la forma de actuar de la seguridad que queda prácticamente parada, sin respuesta, fíjese las cámaras, y después los encontraron porque fueron a comer a McDonald's. ¿Y qué debió haber hecho la seguridad? Claramente, claramente que hubo un letargo en la reacción de la custodia del presidente, eso no cabe ninguna duda. Más allá de cuestiones técnicas operativas, no puede ser que tenga el portón abierto y no haya ningún personal de seguridad afuera. Eso de manual, eso de libre, eso no se le puede escapar a ningún custodio, pero bueno, no me parece que haya sido algo mayor, pero sí muestra el estado de relajamiento que hoy tiene la seguridad en la Argentina. ¿Y toda la seguridad? Sí, absolutamente. Esto es parte del relajamiento que tiene la fuerza de seguridad. Se supone que el presidente tiene que tener la mayor seguridad. Bueno, pero quien los custodia son las fuerzas de seguridad. Y hoy no se puede negar que tienen... ¿Pero qué debieron haber hecho? ¿Primero tener la puerta cerrada? Primero, primero, ante tener la puerta abierta, lo primero que tiene que hacer es abrir la puerta, tiene que salir la gente a verificar que el perímetro esté libre. Después, una vez que ingresaron, obviamente no se pueden haber ido con esa facilidad con que se fueron, y mucho menos esquivar cuando intentan pararlos. Y después los encuentran comiendo en una hamburguesería. Parece que esos chicos estaban... Mira, mira lo que hacen. Sí, sí, claramente. Son irresponsables al máximo, ¿no? Bueno, bueno, una cosa es juzgar la responsabilidad o no de quien conduce, otra cosa es juzgar la operatividad de aquellos que tienen la responsabilidad. Pero no puede ser que se hayan dado cuenta de que les decía, es mi tío, es mi esto, es mi padrino, y habrán dicho esto tan loco. Por eso le estoy diciendo, lo sorprendente no es que hayan entrado, lo sorprendente es que hayan salido tan fácil. Eso es lo más sorprendente. Una vez que entraron ya no pueden salir. Una vez que entraron en una custodia que está atenta, automáticamente no pueden salir con semejante facilidad. ¿Qué hubiera hecho usted? No, no importa. A ver, me imagino. Imagínese, se imagina lo que hubiera hecho. No sale. ¿En serio? Pero, por supuesto, no, nunca podrían haber salido. Pero me parece un tema menor con todas las cosas que hoy están pasando. No, pero tiene que ver con lo que pasa en la Argentina. Es el presidente. Me parece que es la foto del relajamiento de las fuerzas de seguridad hoy en la Argentina, que están totalmente desmoralizadas, y por eso el delito no deja de crecer en la Argentina, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Con todas las últimas cosas que pasaron. Algunas papanateadas, como esta, algunos más. Los chicos detenidos que decían que era de Jibolaca, vino el padre a llorar, así que no era de Jibolá. O sea, lo que pasó, la bomba Bonadio era grave, ¿no? Mire, son cosas, son situaciones esperables. ¿Por qué digo que son esperables? Porque son grupos violentos, minoritarios, anacrónicos, porque obviamente el anarquismo, o por lo menos esa ideología política de pensar al Estado como un enemigo, ha dejado de existir prácticamente en el mundo. Y aprovechan estos momentos donde todas las miradas del mundo están puestas en la Argentina, porque se va a realizar el G20, es esperable. Ahora, lo que no podemos comprender, cómo se les ha escapado la tortuga, porque uno de aquellos, el que fue, cuando fue la detención del 14 de diciembre, en aquellos disturbios en la Plaza de los Congresos, ya se había detenido dos personajes integrantes de un grupo como ese que había dado la dirección en el mismo lugar donde fueron encontrados estas personas. Por lo tanto, hay una desinteligencia del área criminal. Después, obviamente que no puede pasar, que primero Inglaterra haya dado una alerta roja, la ministra haya dicho que eso en la Argentina no es posible, y después, toda la presentación como casi unos terroristas cuando detectaron a dos personas que tenían cierta simpatía con el grupo político terrorista. Ahora, lo más sorprendente es que ese hallazgo no lo hizo el Estado, sino que fue a través de la denuncia de una organización. Después tuvimos un loquito más grande, que interfirió con un handy las comunicaciones de los aviones, pero ya hubo un señor grande que dijo que estaba boludeando. ¿Cómo se entiende todo esto, junto? Bueno, obviamente que no tenemos acceso a la investigación. El estar boludeando puede ser, estamos viendo si se puede interferir o no, la seguridad de las comunicaciones, sobre todas las cosas de la red aérea, algo que es fundamental a la hora de generar la seguridad en la aeronavegación. Obviamente que suceden cosas permanentemente, pero cuando estamos ante una fecha tan importante, ante declaraciones tan importantes, la ministra le dice a los porteños que tienen que evacuar la ciudad como si estuviéramos por recibir un tornado. Mire, mi mamá tiene 84 años, me llamó llorando, pensando que iban a detonar una bomba atómica, cuando escuchó a la ministra decir semejante barbaridad. Por lo tanto, ante semejante barbaridad, vemos que pasan cosas tan simples, y bueno, los argentinos están medio asustados. Pero el G20 nos puede complicar, dice usted. No, no, no. Al revés. Yo no creo que haya ningún tipo de complicación en el G20. Todos los presidentes que ya han enviado sus custodias y sus medios de seguridad a la Argentina, ya están presentes en la Argentina. La Argentina es un país que no es lo que pasa normalmente en Europa, donde hay mucho movimiento antiglobal. Ese movimiento antiglobal, aparte en Europa, no tiene control, porque usted sabe que las fronteras en Europa no están controladas. Uno entra y sale de los países de la Comunidad Europea con total normalidad, y aparte la movilidad en masa dentro de Europa no tiene un costo tan elevado como movilizarse en masa aquí a la Argentina, que además tienen que pasar por un control, que es migraciones, que es un control muy riguroso. Por lo tanto, es muy difícil prever situaciones conflictivas durante la cumbre. Así que ahí no. Y hay mucha diferencia entre la seguridad de ellos y la nuestra. ¿Tanto traen? No, lo que pasa es que los movimientos... En Sudamérica no hay movimientos antiglobales de tanta magnitud como se hay en Europa. Y vuelvo a repetir, en Europa la movilidad masiva, el traslado masivo adentro de Europa es muy fácil, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de controles migratorios. Por lo tanto, hay un teatro hábil para ciertos disturbios en Europa. El resultado de Hamburgo en la última cumbre fue el ejemplo, pero la Argentina, por su longitud, por su distancia con los focos de conflicto, me parece que es un lugar que tiene poca probabilidad de tener incidentes a los que nos tiene acostumbrados. ¿Usted lo descarta o cree que siempre puede haber una locura? No, uno siempre tiene que estar preparado para lo peor, pero la Argentina... ¿La seguridad que traen, la traen, somos argentinos o la llevan a la mañana? No, no, siempre. Los presidentes importantes se mueven con su seguridad, Estados Unidos, Rusia, China, todos mueven su seguridad y es lógico que así sea. Más allá que la Argentina no tiene capacidad para una defensa taxa. ¿Ese hombre, somos muy vulnerables? Y, por ejemplo, a nivel aéreo, ante la vulnerabilidad del espacio aéreo, claramente, más allá que el Ministerio de Defensa ha comprado un par de baterías antiaéreas, no tiene la capacidad operativa para neutralizar el espacio aéreo en pocos minutos, como si, por ejemplo, lo pudo hacer Estados Unidos cuando fue el atentado del 11 de septiembre. Los chinos nos tienen que regalar unos camionetas y demás. ¿Por qué pasa eso? No, bueno, esas son cuestiones... ¿Normales? Más que cosas, son cuestiones comerciales, de marketing. Muchas las dejan para que se prueben, porque es muy normal para que prueben sus productos. Cada país trata de aprovechar esto. ¿No es porque nos ven desarmados? No, esto es típico para tratar de promocionar sus industrias y está bien que así sea. Ya sé que hay un urgente, Liliana, de inseguridad. ¿Qué pasó ahora? Sí, porque justamente, hablando de la inseguridad, Mauro, esto pasó hace un ratito en la zona de Lugano, cuatro cuadras de la autopista de Lepiane, para que te des una idea, y un delincuente que empezó con un raíz delictivo robando un celular a un peatón. Esto fue en la calle Uvac al 4700. Ahí empezó todo. Roba un celular al peatón, sigue, él se movilizaba en ese momento con un auto, con un Volkswagen Suram, que aparentemente había sido robado. Y ahora te digo por qué estamos diciendo esto. Porque sigue su raíz delictivo, le roba a pocas cuadras a otro peatón, otro celular, ya en la avenida Eva Perón y Corbalán. Sigue el raíz delictivo, roba un auto, el tercer robo, todo seguido esto, y termina robando un Volkswagen modelo Voyage. A esta altura ya estaba avisada la policía, la comisaría novena, que algo estaba pasando en esa zona porque varios peatones estaban denunciando el robo. Pero, déjame preguntarle a Gaby, ¿no era que los celulares robados ya no están vencidos? No. Lo que se venció, Mauro, son los prepagos. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es contrastarlo... Se lo afanan y a quién se lo venden. Bueno, se lo venden a alguien porque lo que hacen es, lo craquean, lo blanquean el teléfono y lo vuelven a registrar. O sea, queda lo mismo ya. No es lo mismo, pero es algo que hay que trabajar y va a llevar un tiempo, no es automático. La base de datos de negativos, que son los teléfonos, digamos, que están fuera del sistema, todavía no está generada, no está construida. Recién se empezó con el inventario, con la declaración de... Se disparaba automáticamente el choreo de celulares. No. Esto no. Bueno, pero no solo eso, Mauro, te decía que el tercer robo de este hombre siguió con el robo de un Volkswagen Voyage, que ahí lo estás viendo volcado. ¿Por qué? Porque chocó con otro auto a apenas hacer dos cuadras porque ya estaba persiguiéndolo la policía. En el medio del trayecto se descartó una pistola Versa calibre 22 con dos cartuchos que después la encontraron, por supuesto, rehaciendo todo el recorrido que este hombre hizo y que terminó en Pierres al 1400. Todo en la zona de Lugano, como te decía, 10 cuadras de la autopista de Lepiane a 10 cuadras del Parque Indoamericano. Bueno, por supuesto, lo terminaron atrapando y está detenido. Un par de preguntas más. El submarino, ¿estuvo viendo cuándo llegaron a encontrarlo? Sí, por supuesto, algo que no se ha tenido... ¿Me concluye todo esto? Es difícil sacar conclusiones, sobre todo cuando sucede lo que sucede. El último punto a considerar que podría haber sido uno de los primeros, fue el último y que fue así al pasar. Pero bueno, lo importante es que se ha encontrado, eso es lo más importante. Después me parece que hacer especulaciones sobre la tragedia no corresponde, llevar nuestro sentimiento a la familia de los desaparecidos y ahora vendrá la disputa por si hay que reflotarlo o no hay que reflotarlo, si se puede reflotar o no se puede reflotar y todas las hipótesis que pueden surgir en consecuencia de la oportunidad de haber sido encontrado. La verdad que yo siempre intento ser bien pensado, supongo que fue producto del azar, que fue el último punto en el cual se encontró. Claramente que a este gobierno cuesta creerle, ¿no? Un gobierno que ha perdido credibilidad le cuesta creerle, pero bueno, uno siempre tiende a ser bien pensado. Y la última, ya como médico, lo vi mirar con atención lo que había pasado con el chico de Menem, digamos, cuando vio cómo se recuperó. Sí, sí, los tumores, hoy en día la técnica neuroquirúrgica está muy avanzada, sobre todo con la ubicación, la localización del tumor, sobre todo si son tumores que no invaden, pueden comprimir desde afuera. Y lo más común, la verdad que no sé cuál es el diagnóstico, pero lo más común son los meningiomas, que son tumores, sí, sí, son tumores que son externos al cerebro, comprimen el cerebro porque son tumores de la meninge, que es lo que rodea al cerebro. No sé si ese es el caso, pero es muy normal. ¿Sabes lo que decía el doctor Matera que se le miró? Es normal. Increíble. No, no, hoy no es increíble, le vuelvo a repetir, lo más importante de la... es como el submarino, mire. Lo más importante en la cirugía craneal es la marcación del lugar y de la vía. Gracias.